¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bebe, ¿qué? Nada, aquí estamos. ¿Vas a salir de la visita? ¿Eh? ¿Me vas a explicar esto ya? Sí, venga. Pues esto no lo había visto yo nunca, ¿eh? ¿Así? Así era. ¿Te puedo sacar una foto? Bueno, habéis mejorado, el campo habéis mejorado bastante, ¿eh? Imagínate. Sí. Pues esto son reliquias que son joyas, ¿eh? Sí, bien. Es una maravilla. Estas cosas ya me las tenéis que mandar. Sí. ¿La del primer partido de la selección española aquí? Sí, lo enviamos. Sí. Si hay... Es que es bonito. ¿A ver el escudo? ¿El escudo? ¿El escudo? Este es el Rambo B. Ah, vale, vale, vale. Era una diferencia por parte del equipo local cambiar de equipación. Y ese papel es un papel auténtico. Es auténtico. Es decir, ¿que ese papel tiene 100 años? Sí. Pepe, ¿y lo están visitando estos sevillistas? ¿Cómo lo están visitando? ¿Qué gente viene? Tenemos una media... Esto es una maravilla. No. ¿Pero que imagina la cantidad de gente que visita esto? Hombre, es que esto es una inyección al corazón de los hinchas. ¡Bien! Siempre que vengo aquí me acuerdo... ¿De aquí? ¿De qué? De Reyes, macho. Ah, claro. Mira. Hablando de Reyes. Joder. De los menores... Pobretico. Me cago en la mano. Pabona, Coste... Nutel, Luis Fabiano, Palón... Ya, esto qué pedazo... Qué pedazo de futbolistas. Todo. ¿Cambiando usted? Alguna de estas tengo yo. Mira, de Alves tengo yo. Yo cambié con Alves jugando en el Levante. En la temporada, no sé si fue... ¿La 3-4 fue la última? La 4-5. 4-5, más bien. 4-5. La 4-5. Cambié con Dani Alves. La tengo yo en mi casa colgada con otro futbolista. Fue un futbolista. Y yo no sé si era... Era parecida a esta, yo creo. Esa fue la 5-6. Ahora la voy a mirar. Sí, ¿eh? Dani Alves, míralo. Ahí está, el 4. Lo que pasa es que claro. Era blanca, blanca. ¿Esta es el de la final? Es el balón de la final. Y te voy a explicar por qué lo tenemos. Porque Encinas, el que fue entrenador, que vive en Pontevedra, hace unos años. Yo todavía era vicepresidente, imagínate. Hace más de 8. Contactamos con un sobrino de él. Estuvimos hablando con él, con el señor y tal, nos atendió muy bien. Y le dijeron, voy a dar algo que fíjate que es para... Y es el balón de la final. Bueno, yo creo que esto merece un aplauso. Así, hombre. Así es, hombre. Presi, le vamos a llevar a la, a presidente de la federación, la foto de... Esta... muchas gracias estas cosas me gustan mucho a mí, tú lo sabes hombre, claro que sí ya está te voy a contar una cosa mira, gracias a Ternal Sevilla Fútbol Club y a su presidente y amigo Don Pepe Castro por esta invitación de su magnífico museo gracias también por vuestro cariño, un abrazo enorme y os pongo un 3 aquí y vais a ver por qué he puesto la fecha hoy es mi tercer aniversario que fue elegido presidente te he puesto eso para que ya, ahí queda ahí queda, vale, muchas gracias muy bien bueno, esto es algo único, no lo tiene nadie así que esto sí que no tiene discusión quien más tiene quien más tiene, tiene 3 pero nosotros 6 es precioso el trofeo es precioso ahí ¿Vale?